Gracias en los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con la campaña de concientización, haciéndoles mucha conciencia a las personas con esto de la extorsión, entregando boletines aquí en la gran central de abasto. Estoy con la portavoz, haciendo conciencia con esto de la extorsión. Efectivamente, Ernesto, en el marco de la operación Navidad Segura 2020, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, este día, se ha desplazado a diferentes puntos de San Pedro Sula, enfocados en lo que es el sector comercio y también en el sector transporte. Este día, entregando estos boletines informativos, donde se detallan los diferentes números a los cuales la ciudadanía puede interponer esa denuncia, si está siendo víctima de cualquier acción delictiva, como es la línea 143 o el Sistema Nacional de Emergencia 911. Así como lo has mencionado, nos encontramos en la gran central de abastos y mercados de Sula, donde se les está entregando estos boletines y haciéndole conciencia a la ciudadanía que interponga esa denuncia a través de la línea 143, si es víctima de cualquier acción ilícita. A propósito, ayer una persona fue víctima, fue asesinado y le dejaron un rótulo por extorsión, por extorsionar a los de la gran central de abasto. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ya se encuentra en proceso de investigación. Se ha destinado un equipo para que realice las investigaciones correspondientes, ya que así como lo mencionas, se dio a conocer que una persona fue asesinada, la cual le dejaron un rótulo que decía por realizar lo que es el cobro de la extorsión a los dueños de los comercios ubicados en la central de abasto. Aquí es donde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha intensificado sus acciones operativas, sacando de circulación a estas personas, pero se necesita que la población interponga esa denuncia. Recuerde que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas trabaja con la figura de testigo protegido y estas personas no pueden tener conocimiento quién interpone esa denuncia, pero es muy importante la confianza en la ciudadanía al realizar esta respectiva denuncia. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas entregando folletos, panfletos aquí, haciendo mucha conciencia con esto de la extorsión a los miembros de la gran central de abastos acá en San Pedro Sula, ubicada en la 27 calle. Conté dice Eduardo El Toro Mijívar, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.